Me falta filo Pinto, lo escucho. Está más bueno lo que tienes aquí. A ver Pinto. Fileteando. Fileteando. Entonces así la coja. Tienes el ruchito este carajo. Es que no hubieran llegado las lobinas a la presa Pinto. Estas no hubieran llegado. Muy delicadas. Esta es la coja. Tienes el cuchillo en la cera. Esto es el cuchillo de los tajos, la de la sema. ¿Eso? Si. ¿Ves Pinto? No teníamos planeado que era eso. No teníamos planeado, pero mira. Mejor así. Mira el carito que nos vamos a pintar. No tenía. Mira el carito que era necesario. Ahí te va, no tenía. ¿Ya te hace caso, Pinto? ¿Eh? ¿Te hace caso? Sí, 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 como, ¿no? ¿Qué te va a llevar, miren? Hace muchos años con un coleteo. No sé que la cosa es esta, miren. Cuando le ponen un cuchillo, tú a la empresa. No me dejarlas ahí. Qué buen pescadito. Tialnito. Pescadito fresco, tialnito. Un huequito también. Ahí va. ¿Ya me lo pintó? Ya me lo pintó, la última. Esa es la última, la última. Ahorita en unos cinco minutos vamos a estar acá. ¿Está listo? Sí. Vamos a hacer unos pescaditos acá, a ver. Ah, y aquel venía por ellas ya, ¿no? ¿Por cuál? Mandici. ¿Ah, sí? Sí, sí, venía, ya venía por las estas. Y yo, no, pues ya la vamos a ir. Ah, no hay tanto, fíjate. ¿No hay tanto? No hay tanto. Sí, sí. Qué buen manjato, ¿viste? No, no hay. No hay. No hay. No hay. Este es mi modo de acercadito. Igual no es tu modo pinto. Modo pinto. Ahora. Qué grande está, perro, ya. Qué grande, ya. Rápido crece. ¿Anda bien, no pinto, donde lo agarró el carro? Sí, anda muy bien, que esté bien. Se compuso. Y bien cruza está. ¿Viste? Ven. Donde quiera te siga, ¿no? Donde quiera, me sigue. Donde quiera. Lo que sí, me que. Dejé hablarle unos días. ¿Por qué? Y se me está desordenando. ¿Me entiendes? Pero luego lo arreglo yo. ¿Qué limpo tiene una hornea pinto? ¿Te limpiaron? No, yo la limpiaba, bueno, porque vale más que limpio, dice, porque si no, es que como está viniendo más gente ya, ¿me entiendes? Sí, yo les que vienen acá a ver, mira, sí, ya. Y necesito ponerme las pilas, también yo, para que, ¿me entiendes? Sí, sí, está bien. Sí. Es bueno. Sí, sí, está bien. Este es muy chiquita por algo. Este está muy chiquita. Chiquita. Yo lo hago con telapia, 10 minutos ya estoy botoneando bien. Yo lo hago así, le echo la cebolla. Y la baño con limón, pero la cebolla bien, bien delgadita, bien menudita, bien menudita. Y no más casi, casi el noloito ya le puede entrar, entiendes? Este estuvo bueno que no? Muy bueno. Para nosotros mojas, para que queremos más? No, no le damos. El no-nem, ya le comió? El no-nem, ya también le agotaron. Eh, un garote. No quiso oír. Ah, si es cierto, lo quiso oír. No veamos el arco para que tomes un garote. Te sacó el sol, pinto, no era tonto, no, es que me lo perdí yo, cuando vine por los cigarros, se vino. Se quedó aquí Se quedó aquí, loco ¿Te hacía falta un perrito a punto? Sí, hacía falta No piensas Es que yo los perros los hago a mi mismo Que me entiendan y que les digo No quiero salir, no te quiero ver aquí Vete para afuera Y ya ¿Cómo dice, Pinto? Para que no le quite mucho el hierro La fuerza Le ve ahí nomás El hierro El hierro Y ahora Pinto Ahora le vamos a echar cebolla Con permiso Aquí está con la cebolla El Pinto, mira Aquí vamos a empezar la cebolla Lo que le da sabor a Pinto Sí, sí Cebolla morada, muy importante Cebolla morada, muy importante Qué liviana Para picar Y si tuviera buena Más suave ¿Cómo huele? Le vamos a hacer una salecita Para que sea consciente Una salecita El limón Y ahora Pinto Le vamos a hacer el squeeze We're going to squeeze We're going to squeeze the lemon Andale On top of the onions ¿Entiendes? Un limoncito Proceso de los callitos El proceso de los callitos Y el Pinto Vamos arriba Vamos arriba Siente que nada ¿A dónde caminas Martina? Vengo Vengo aquí la Luz Pinto ¿Qué es la Luz Pinto? No Venga José ¿Ah? Quiere que venga José ¿Qué José? Martina Martina Ahora está revolviendo el tomatito El tomatito Lo vamos a revolver ¿Entiendes? Fíjate qué huella Con ganas de echarle más cebollita ¿No quieres tú? Como quieras Tú eres el bueno Yo no sé Sí, sí Porque las cebollas son muy buenas con león Tú estás preparándolo Yo no sé Ah, pero también no Ahí, déjame más Ahora Pinto Ahora le vamos a hacer el cilantro acá ¿Te gusta el cilantro más o menos? Está bien así Sí, me gusta el cilantro Qué aroma Pinto Bonita Bonita Ahí está, mena ¿Así lo quieres? Está bueno ya Ok Entonces Vamos a hacer otro limón arriba allá Otra tanda de limón Otra tanda de limón Sí Sí No más para que darle Sí Oye, es que Me enseñan no aguanto el agua en la boca, mí Jajaja 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 Ok 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 Y ahora Pinto Otro poquito de jalecita, ¿me entiendes? Jalecita Sí Jajaja 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 Ahora como a ti te gusta el chile No más no le eches mucho por ti No, no, lo picas acá y tú lo empiezas ahí Ah bueno ¿Me entiendes? Está bueno Casi el chile es muy duro para que le eche Con uno pinto nomás Con uno Para que le entre el este, ¿cómo se llama? El Jajaja el cocinero, ¿no? ¿Cómo? Yo también le puedo hacer el cocinero Si eres chef también pinto Sí Jajaja Con un chile tiene porque es muy bravo eso a veces Sí Si te lo acabas le picamos otro Está bien con ese El aguacate pinto Ay también Creo que es todo, ¿no? Sí ¿Y en cuánto tiempo está pinto? No, 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 no No sé si Oye te voy a dejar para que lo puedas Dice que te voy a llevar por una chile Pues para que se le un poquito Sí Para que se le fermente Y el de este, el clamato El clamato Sí, también Mira con el aguacate más agua se me hizo la boca Sí Está bien, muy bien señora A ver a ver qué viene Aquí viene un vato y dice Compá Abacadito Y devoladito No quiero que se le fermente mucho Más razón, ¿me entiendes? Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Entonces Hombre, vamos a ver Entonces Que si es ni que la vega en la televisión, ¿no? ¿Verdad? Aguapinto, estás agarrando chile Sí, sí, pero no hay pedo Yo digo por ti, porque no comes chile casi Échale todo el aguacate Sí ¿Estás captando bien todo ahí? Todo está saliendo aquí Hijo, y le van a decir mis hijos Mira mi papá, velo Cogí hasta que los planes quieren que me vaya para esta No, no, no No, no, no Nomás ir a visitar, Pinto Sí, ir a visitar A lo mejor está tú, en Papá, Papá o vamos a un día ¿No conozco Orecon? No, no conozco Sí, qué chulada Yo vivía en mi casa Había unos pinos que entre 3 y 4 no los podían dejar Sí En el patio de la casa ¿Tan grandes o tan ancho? Hijo de su vida, veas que bonita Y yo el ganado alrededor ahí Yo conozco California, Arizona y Texas, Pinto ¿Qué parte de Texas? Corpus Christi y Texas Yo conozco Corpus Christi Sí Leventon Órale Leventon, ¿conozco Leventon? No, no, no más ahí ¿Qué vas a ver en Texas? No, no, no más Uy, qué bonito Paja el bulevar por el medio del mar ¿Verdad que chulada, Fabián? Sí, Pinto Sí, sí, bonito, bonito ¿Estabas enviando en Texas también, Pinto? No, estaba enviando yo con una cardióloga Y ella me llevó a mirar una cantina Porque mi patrón me dijo a mí Hay una cantina, Beto, que son 50 hectáreas Una cantina así 50 hectáreas De Miki Chil Miki Chil era el dueño Una artista así Me dijo, perdón Le voy a ir a conocer yo, Paya Digo, ya sabía que iba a querer Y él Como mi papá, ¿no? Cuando mi papá iba a dar de esa manera Y ahora pinto Ahora Yo nunca le he echado mayonesa Pero tanteo, ¿qué? Pero a lo mejor la mayonesa se la pones a la tostada Oh, oh, ok ¿Qué no? Como que no va ahí con la tostada No va ahí, yo también sé que no va No, no, no Ya uno se la pones a la tostada Falta el clamato nomás Vamos a ir a comprarte la cheve Y ponlo al lado ¿Qué buscamos? ¿Cómo está el clamato? Allá lo puse arriba Arriba, arriba No, ahí en el colador Ok Revuélvalo porque Andale Te va a quedar para la cruda, Pinto Para la cruda Quizás tú cuando no puedes abrir, ¿no? No No, aquí te Ah, le pegas abajo Mira nomás ¿Qué andas haciendo, Pinto? Todo el chef Mister Pinto Mister Figueroa Lo pones al lado Y nos vamos Vámonos Mira Mira Más Madre 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 Pache Ay, te quieres limpiar Por limpiar Víjate 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 Ah, bueno Estoy bien Estoy bien Entonces vamos a probar Ahora vamos a probar En ese bici Mira con limoncito Al menos tocaste, Pinto Ahora sí Víjate La salecita Ay, cerveza roja No, como cerveza roja Pero Un bote no es nada Un bote no es nada Víjate 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 Ya quedó, Pinto Ya quedó Acá Tienso que ahí están La Tienso que ahí se hace Sí, como no Ya es mucho tiempo Vamos a abrir Nuestras tostaditas Aquí a ver Para que La pruebes Tú a ver Cómo Te voy a componer Una Está buena Está buena Tú compó Mira la gente Acá Todos mis seguidores Ahí Cómo 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 Te lo voy a hacer Así Tú Dale Entonces La cosa Así Entiendes Mira Mira No más Qué bueno Se mira Pinto Mira Se mira Bonito Mira Qué aroma Cilantro Oye ¿Sabes qué le falle ahí? Le voy a preguntar Mayonesa Pero te avienta Unos dos así Y luego Entramos ¿No? Sí Porque Se me engranillo Y la tuya Bájate Bájate La tuya Echa la mayonesa Sí Juegado Pinto Mira Qué chulada Mira Qué chulada Estuvo buena Estuvo buena La vida Para arriba Muy buena Oye ¿El chile dónde quedó? Ahí está Ahí te lo tapé yo Para que no La mosquera Andale Así Entonces Tú espolvorele El chile Que te puedas comer Y ahora Pinto Tú agarra una Pues No 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 Tú No Si yo Me voy a aventar Acá Avientate La tuya Pues Entonces Yo Mira Vamos A ver Yo Voy a Entrar Otra Acá ¿Entiendes? Entonces Ahora Si Le vamos A poner Mayonesa A ver A ver Qué color Aquí ¿Te gusta La mayonesa A ti? Sí Sí ¿No te gusta La mayonesa Con frijoles? No No Nunca 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 Cuidado Cuanto Que estás comiendo Que eso Tiene Más Te la voy a reglar Esta Aquí La manopla Esta va a ser Tu Tu Plato Ah Bueno Ok Acuérdate Que uno La hace Si la queda Eh ¿Eh? Para que no Te vas a comer La que Te la hiciste Entonces Te voy a reglar Esta Te la voy a poner Allí Y tú Te comas Además Sobre Entonces A ver Ella Tiene Magnesa Entonces Voy Conmigo Muy bien Muy bien Pinto Vuelve muy bonito Sin querer que lleno Estamos comiendo Este es para mi Que bien alcanzado Pinto Fíjate La novenita Mirate La novenita Si Ok Vamos a ver Entra A ver Pinto Vamos a probarla Pruébala Yo no Esa es chile Pero tú también Yo Yo No No Tú también Pruébala Mira Estamos en vivo Bueno en vivo Estamos ahí en la cámara Dale Mira Javier Mirás que buena Mucha pinto Te la rifaste Me la rifé ahí no Bueno Con sabor que tiene Uy que sea buena Casi así Así me ven Los cajitos Ahí estoy comiendo Una tostada De cajitos Hecho por Mr. Pinto Ahí está Miren Este video Para mis hijos Por allá Que me miren Cómo se hacen Las cosas Aquí Estamos comiendo Ahorita yo Y Fabián Que viene Siendo Mi sobrino Mijo Miren Mi sobrino Miren Que gustamos Comer los químicos Que bueno Se salieron Pintos Muy Muy sabrosos Oye Esto te va a apagar La luz No Pero Una Seguidora Tuya Socorro González Se llama Y te va a apagar La luz Y para Socorro González Le muere mucho La luz De aquí Y aquí Mira Socorro González Ojalá estuvieran aquí Para hacerte La misma botana Te la vamos A programar Para el día Que venga ¿Verdad Fabián? Uh-huh Y le vamos a hacer La misma botana Y la misma La misma Dovinita ¿Está buena Fabián? Muy buena Pinto La vamos a buscar Porque Está muy sabrosa ¿Cuánto terminó la luz? Me dijiste Como 1700 1700 1700 bolas Está bueno Pero son como Más del año Casi No lo has pagado No Como te digo No No quiero hablar Del gato Que Hijo Que Acá Pero Así es Pero las tostadas Están bien sabrosas Los caídos Muy sabrosos ¿Se tienen sabrosos? Bien Bueno Pinto Un saludo A todos Muy buenas Las tostadas De caídos Del Pinto Como pudieron ver Ahí Donde las Donde las Capturó Donde captamos Todo Donde agarramos Los pescaditos Estos Nos encontramos Andábamos Íbamos A abrir Un pozo Y en el transcurso Miramos La pelotilla Ahí Que andaban En el río Ahí Sacando pescados Para Sacando La cría Que comen Los Los patos Las gaviotas Y ya sacan Ellos Para echarlos Para echarlos A la presa Para que Produzcan Más Y llegamos A ellos Fabián Y todos Actuaron Muy bien Con nosotros Y nos Dijeron Que nos Trajéramos Las lovinitas Porque Estas lovinitas No pueden Durar Más De media Hora Fuera Del oxígeno ¿Me entiendes? Porque se mueren Y entonces Nos dijeron Llévensela Y nos La trajimos Mira Hasta nos Olvidamos Del pozo Lo dejamos Para otro día Para otro día Saludos Saludos A todos Saludos A todos Por allá Saludos 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 Gracias.